¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, amigas, gracias por acompañarnos. Oigan, pues, hombre, vaya forma de moverse definitivamente la política nuestra de cada día. Se dio a conocer ya hoy por la noche que Claudia Sheinbaum nombró a Adán Augusto como coordinador político y a Ricardo Monreal como coordinador de organización y enlace territorial para apoyar en la coordinación nacional de los comités de defensa de la transformación. Es decir, tendrá cerca a estos dos personajes quienes de una u otra manera tienen peso, tienen representación. Es decir, Adán Augusto demostró que durante la campaña sí cometió errores que lo llevaron precisamente a perder la posibilidad de ser él el elegido. Sin embargo, es un hombre que tiene un peso político, que tiene un campo político, que tiene, por supuesto, una base política, lo cual tiene que llevar a cabo una operación correcta para poder respaldar la candidatura de Claudia Sheinbaum. Por su parte, Ricardo Monreal, lo decíamos hace unos momentos en la cápsula que subimos para ustedes, es un tipo que sabe mover sus fichas. Mire, yo entiendo muy bien y coincido con ustedes cuando dicen no Monreal. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero a un personaje de esta naturaleza, de esta calaña, más vale tenerlos cerca. Esa es la verdad de las cosas. Hay una frase que incluso nos la compartía nuestra compañera, nuestra amiga Dalena, en el anterior chat, de que a los enemigos hay que tenerlos muy cerca. Así es, efectivamente. Si tienes cercas a tus amigos, cerca a tus amigos, más cerca es de tener a tus enemigos. Y de esa forma, hacerlos partícipes de las decisiones que vas tomando y evitar que haya fracturas o haya divisiones o haya separaciones que puedan ser aprovechadas de una u otra manera por el Frente Amplio por México, que está muy, pero muy atento a todo lo que está sucediendo en Morena. Es un proceso, es una transición nada sencilla, por supuesto. Estamos hablando, y en alguna ocasión lo platicábamos con Adrián Velázquez aquí en nuestro canal, estamos hablando del pase de uno de los presidentes más populares en la historia de este país, de una personalidad que divide definitivamente opiniones. Hay gente que lo quiere mucho, hay gente que lo odia, pero es un personaje que no va a pasar desapercibido por la historia, ni mucho menos, y cuya sombra seguirá presente en Palacio Nacional durante mucho, pero mucho tiempo, incluso a petición de los propios integrantes de Morena. Porque sí, tarde o temprano insistimos, si Sheinbaum se lleva la victoria en 2024, buscará su manera de gobernar, buscará su manera de hacer las cosas, de continuar el legado López Obradorista, pero tal vez ya no tan cerca del propio López Obrador, porque necesita margen de maniobra. Pero aún así, la figura de López Obrador deberá y estará ahí presente. Entonces, no es un proceso fácil, no es un proceso sencillo para lo que viene, y por lo tanto, sí se requiere, por supuesto, que este movimiento de regeneración nacional se fortalezca. Y la única manera de hacerlo, más allá de la figura de López Obrador, es con la unidad de cada una de sus cabezas, de cada uno de sus liderazgos, con cada una de sus expertis, para que puedan, más allá de las ambiciones personales, consolidar, consolidar, por supuesto, los pasos a seguir. Porque el enemigo más fuerte no es Xochitl Galvez. A final de cuentas, ella es un personaje desechable. Así como lo crean, así también lo hacen a un lado. No, los que son peligrosos son los que están detrás de Xochitl Galvez, los que apoyan a Xochitl Galvez, los hombres que están metiendo ya millones y millones y millones de pesos a la política hidalguense para consolidar una candidatura que simple y llanamente no arranca, no pesa, no crece, pero que van a ser hasta lo último para que esto funcione. Y dentro de ese marco hablamos del gran capital, hablamos del poder económico, hablamos del poder político, hablamos, por supuesto, del poder militar, hablamos de la economía criminal. Quienes, cada resquicio, cada resquicio que deje Morena, van a tratar de utilizarlo para reventarlos desde adentro. Por eso me parece que es inteligente la maniobra que toma Xochitl Galvez. Por supuesto que habrá que esperar que tampoco sean una maniobra que le quite a ella potestades, que la limite a ella, porque parte esencial del liderazgo, sí, es delegar, pero sin que tú pierdas el control. Es como, por ejemplo, en el tema periodístico. Tú tienes a tu director editorial y ese director editorial puede delegar actividades en su jefe de información, en su jefe de redacción, pero el contenido editorial es la palabra de él, es lo que él determina. Y eso es lo que no puede soltar. Algo similar pasa ahora en la política, cuando Claudia Sheinbaum tiene que aprender, por supuesto, si no es que ya lo sabe bien, a delegar a este tipo de personajes, pero sin soltar a rienda y sin dejar en claro quién es la cabeza de este movimiento. Porque, insisto, Andrés Manuel López Obrador estará ahí, estará ahí, por supuesto, apoyándola, respaldándola, pero a final de cuentas es ella la que ya tiene el bastón de mando. Y es importante que en este tema tengan mucho cuidado el tipo de acciones que se van tomando en relación a no dejar crecer y no hacerle campaña a un personaje como Xochitl Galvez que solito se va tropezando. Esto que mencionábamos en nuestra cápsula anterior de que le pidió ya la ley que le impida al presidente decir su nombre, pues él es una barrabasada de la señora. ¿Por qué razón? Porque si hay alguien que la ha hecho famosa es López Obrador. Entonces, si López Obrador deja de hablar de ella en la mañanera, le puedo garantizar que aunque Televisite y Azteca nos estén recetando todo el día el huipil, no va a tener el mismo impacto si el político más importante de este país en este momento la ignora. Es decir, Xochitl Galvez está dándose un balazo en el pie con esta decisión, pero también lo está haciendo Morena. Es decir, Morena le está haciendo un favor a Xochitl Galvez cuando anuncia que quieren clausurar, resguardar y demoler la construcción ilegal en donde habita Xochitl Galvez. Este lugar ubicado precisamente en Sierra Santa Rosa número 62, en la colonia Reforma Social, que no tiene permiso de uso y ocupación. Y bueno, Mauricio Tave debe solicitar, como lo ha hecho con otros inmuebles, a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el aseguramiento del fraccionamiento. El lugar está ubicado en Sierra Santa Rosa número 62, en la colonia Reforma Social. Cuenta con un aviso de terminación de obra, pero no tiene el permiso de uso y ocupación, por lo que no puede estar habilitado. Es decir, ustedes me dirán, pero Jesús, pues le toca, es la ley. Sí, pero es hacer la víctima. Ella solita ya la regó cuando sale a decir, después de que Víctor Romo, que yo le soy honesto, yo a Romo le creo muy poco, porque para mí Romo también fue un personaje nefasto en materia de alcaldía en Miguel Hidalgo. Pero cuando Romo sale y denuncia a Xochitl Galvez de tener estas propiedades y de operar para entregárselo a un familiar de Felipe Calderón, Xochitl Galvez su respuesta es, pues que tenga ella una propiedad de nueve millones de pesos es normal para la clase media. Pues no sé qué clase media está hablando Xochitl Galvez, sinceramente, ¿no? No cualquiera tiene nueve millones de pesos, no a cualquiera le dan un crédito para alcanzar nueve millones de pesos, pero ahí te das cuenta cómo está disociada de la realidad. Entonces es una candidata que hoy por hoy lo que tienen que hacer es dejarla hablar, dejar que ella solita vaya tras pie, tras tras pie y demás, y punto y aparte. Y lo que tiene que hacer Morena es concentrarse en llevar la pelota a la otra cancha. No minimizar, por supuesto, no se trata de minimizar a nadie, no se trata de dar como un hecho nada, pero tampoco se trata de hacer crecer a los enanos. Entonces me parece que más allá de exigir un cumplimiento de la ley como tal, no se trata de hacer víctima a una persona, que eso es precisamente lo que está utilizando y que sinceramente tiene tan poca claridad en lo que hace. Ella y sobre todo su equipo de campaña, porque más allá de lo que pueda incomodarse el INE o cualquier otro, la realidad es que Xochitl Galvez no manda en su campaña. Xochitl Galvez es un producto de lo que Claudio X. González y el señor José Ángel Gurría y el señor Javier Francisco García Cabeza de Vaca y el señor Santiago Crin Miranda determinen. Entonces ella es un personaje, es la que da la cara, es como Vicente Fox en su momento. Vicente Fox daba la cara a una sarta y un amasijo de intereses que fueron los que lo hicieron el presidente ranchero, el echado para adelante, el de las botas que lo subía al escritorio de López Dóriga, el que le decía mariquita a Francisco la bastida, el que le decía la vestida, el que hacía el signo de la victoria en un debate, el que logró cambiar el hoy, hoy, que era una connotación negativa de terquedad y necedad por algo positivo. Pero él era el rostro, pero había detrás del todo una gama de intereses que fue lo que lo impulsó. Ahora es exactamente lo mismo Xochitl Galvez, pero como decía en su momento Abraham Mendieta, no estamos en el 2000, esa es la realidad. Estamos en el 2024, es otra sociedad completamente, son otras necesidades y a diferencia del 2000, cuando el PRI ya tenía harto a la ciudadanía, en este caso, Morena, en particular el López Obradorismo, continúa bien de salud. Entonces, esa fórmula que utilizaron, pues difícilmente les va a arredituar más allá de este target, de este target tan, pero tan mencionado, que ya hemos ya diseminado con ustedes. Y por lo tanto, Morena, lo que tiene que centrarse es en esto, es en esto, en lograr la unidad. Hoy Mario Delgado señalaba que en el caso de Ebrard van a analizar con mucha responsabilidad cada una de sus denuncias, cada una de sus demandas. Él insistió en que Ebrard tiene un lugar en Morena, que ellos no ven ningún rompimiento, que ellos lo que ven son impugnaciones que tiene todo el derecho a ser Marcelo Ebrard Casabón, que es otro personaje que también, yo coincido con los que han mencionado, no lo puedes desaprovechar, no lo puedes desestimar, no lo puedes simplemente ignorar. Es un personaje al cual le tienes que encontrar cabida con las mismas reglas que Adán Augusto y Ricardo Monreal. Tienes un espacio, por supuesto, tienes un lugar, tienes una importancia, pero el bastón de mando es mío. Y a partir de ahí, Claudia Sheinbaum tendrá, por supuesto, que ir dirimiendo diferentes conflictos al interior de Morena para llegar fortalecidos. Y sobre todo, algo que tiene que pensar muy bien Sheinbaum es de rodearse de las personas indicadas al momento de gobernar. Hay muchos compromisos alrededor de los candidatos y de las candidatas, pero aún en ese sentido, puedes tener un grupo compacto que te permita tomar las decisiones adecuadas y no caer en ningún tipo de error o disyuntiva que te lleve a colocar a personajes que tarde o temprano puedan hacerte algún tipo de daño a tu propio gobierno, porque simplemente no creen en lo que representa tu movimiento. Así que al tiempo, veremos qué es lo que pasa, pero por lo pronto un gusto, por lo pronto un verdadero, verdadero placer. ¡Gracias!